Con estas ambas te quiero Quiero cantar a vos pueblito de mi niñez La zamba que un día yo te prometí Llena de esperanza, de vida y amor La zamba que un día yo te prometí Llena de esperanza, de vida y amor Aún recuerdo tus lindas casitas Pintadas de blanco, todas con amor Aquella escuelita que tanto quería La plaza, la iglesia y el viejo almacén Aquella escuelita que tanto quería La plaza, la iglesia y el viejo almacén Pueblito de mi niñez Mi canto hoy es para ti Dulce pueblito de mi alma Cómo olvidarme de ti Y así cantando, cantando Cantando estas ambas te acuerdes de mí Eran tus días un canto de paz En donde el niño jugaba feliz Si en la canchita era el barrilete La bolita al trompo en algún clarito Si en la canchita era el barrilete La bolita al trompo en algún clarito Si pudiera volver a ser niño No dudaría en volver otra vez A ese pueblito llamado Lapacho Dueño de mi infancia tan linda y feliz A ese pueblito llamado Lapacho Dueño de mi infancia tan linda y feliz Pueblito de mi infancia tan linda y feliz Pueblito de mi niñez Mi canto hoy es para ti Dulce pueblito de mi alma Cómo olvidarme de ti Y así cantando, cantando, cantando Cantando estas ambas te acuerdes de mí Y así cantando, 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 cantando De la canchita era el barrilete Y así cantando, 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 cantando Cantando, 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 cantando Compensas plantas